Para después la banda Arriba el escuro Arriba abierto, ahí lo tenemos A ver quién es el que le pegue el lazo cabecero Cabezando por ahí en la lista, mira nomás Ahí, en el primer intento Luego, luego le pegó ese lazo cruzadito Para que le viendan los compañeros Alcanzó a ir un poquito largo Gaby Él se lo lograron limpiar Para que no se haga estorbo esa riata por ahí Y ustedes astutamente saben cómo Ahí le viene, ahí le viene Háblele, háblele, háblele Cuaco Baja le quiere jugar Como que se quiere decidir Estiramos el caballo Cruzadito, cruzadito Le cayó ese buen lazo cabecero Luego, luego asegurándolo Con ese amigo Luis Por allá del mero Morelia Venga de ahí Pollo Vamos viendo a ver qué tal jala el baño Échale Gaby, échales una nada más Parece que entraba la segunda Por ahí el cuarto Ahí les viene Recortándose por ahí el cabecero Para asegurarlo Inconfiadamente le entran los compañeros Ahora sí Uno y uno Gaby Venga de ahí Y uno es Guajalachi y la carchapa La desolzando a hacer con la correa Entra le Junior, entra le Junior Échale Chaco, échale Lechuga Baja le Así queriendo investir Le ganó en la vuelta por ahí Luis Arrayí asegurándoles el lazo cabecero Arrayí asegurándolo ¡Venga de ahí Pollo! Benito Cardenol Y tirándole a Sarto Son los tres colores Que lo adornan Más bien Sarto Corne abierto Bien puesto de jornamenta Ahí lo tenemos Ahora sí Venga de ahí Pollo ánimo, ánimo pollo, ánimo pollo, parece que entraron, jálese, jálese, como de que no, era bueno, ya no, se sacaron cuarto trasero, pero parece que era bueno, vamos viendo, mientasela, cuídelo, cuídelo, jálese, estálese en el alazán, esta es bueno, bueno el vial, ahí los tenemos, y los mámbiles de Morelia, al cual debe ser, y medio donde debe ir, cabecero y vial derechos como una flecha para hacer lucir la jugada con el taro, medio ruedo, y